¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que íbamos a hablar sobre Darktron, sobre Immortal o sobre Marduk, pues no chaval. Ojo a con esto, que vamos a hablar de cosas igual de siniestras, que es Backend, Backend, Backend. Con la llegada ya próxima del 2023 y con Enero, me he dado la tarea, porque me lo pedían mucho, de qué claves son las que pueden ayudarte a conseguir un nuevo trabajo, o conseguir tu primer trabajo, sobre todo como programador Backend. Aquí voy a dar siete claves que yo considero que son como las esenciales para poder conseguir un trabajo. ¿Por qué? De repente ven rootmaps así gigantes, enormes y se frustran, porque es mucho contenido y podemos centrarnos en el contenido que es más útil, que es el día a día. Y bueno, ese es el objetivo de este video. Vamos a comenzar con el primer punto, que es el más sencillo, el más básico y el más obvio. Aprender un lenguaje de programación para Backend. ¿Qué lenguaje de programación para Backend? Bueno, pues entrarte en los más solicitados. ¿Y cuáles son esos lenguajes? Bueno, pues JavaScript, Python, C Sharp, Java, PHP, Ruby, Go. Podría haber otros lenguajes de programación, pero yo creo que con esos siete son los que van a existir más opciones. Es por eso que te recomiendo esos siete lenguajes de programación. Te lo repito. JavaScript, PHP, Java, C Sharp, Python, Go o Ruby. Esos siete lenguajes de programación. Puedes centrarte en alguno de ellos y ver en tu localidad cuál es el lenguaje que más se solicitan. Es muy fácil. En el buscador de la página para buscar empleos pon el lenguaje y vas a ver ahí. Ahí siempre te muestran la cantidad de empleos y puedes centrarte en alguno de esos lenguajes de programación. Obviamente yo creo personalmente que los que tienen más trabajo es JavaScript y Python, pero puede cambiar dependiendo la localidad. Así que tenemos esos siete lenguajes de programación y pues qué es lo que hay que aprender. Bueno, los fundamentos de esos lenguajes de programación. Obviamente tienes que seleccionar uno. No seas cabezón, no selecciones los siete. Selecciona solamente uno y se entretenece en ver los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Bueno, los paradigmas que se utilizan. Puede ser programación orientada a objetos. Si acepta composición, en el caso de JavaScript. Si acepta programación funcional, en el caso de los siete. Bueno, céntrate en qué principios se manejan con eso. Céntrate en las estructuras de datos que pueden manejar. Que ya existen a lo mejor en el lenguaje nativamente. Ciertas listas, tipos de listas y sobre todo también los tipos de datos que manejan. Estos son los fundamentos de los lenguajes de programación. Seleccionate uno, aprende los fundamentos y pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es centrarte en un framework. Porque es casi seguro que te van a pedir un framework. Es decir, si vas por C Sharp, te van a pedir el entorno de .NET casi seguro. Si vas por Ruby, Ruby on Rails. Si vas por Java, Spring. Si vas por PHP, Laravel puede ser o Codeignator. O puede ser alguno otro, Symfony. El PHP tiene toda una gama de mundo. En el caso de JavaScript, tenemos en el caso todo lo que es Node.js con Express. Tenemos también esa cosa que se llama Nest. Y bueno, céntrate en un framework. Una vez que seleccionaste tu lenguaje de programación, céntrate en los frameworks más utilizados dependiendo las vacantes de tu localidad. Porque lo más común como nuevo trabajo es que encuentres un trabajo en tu misma localidad. A menos que tengas la posibilidad de mudarte, pues búscate a dónde vas a irte los trabajos de esa localidad. Y ahí te van a especificar casi seguro el framework. Así que bueno, hay que investigar, analizar y tener una ruta por la cual vamos a irnos a estudiar. El siguiente punto para centrarte es el ORM. Es casi seguro que vas a utilizar un ORM. Porque el manejo, la escalabilidad y el mantenimiento para base de datos, para la persistencia es más fácil con un ORM. Pero hay que centrarte en el ORM más utilizado de tu framework. Porque esto puede variar dependiendo del framework. En el caso de Laravel, pues tenemos Eloqua. En el caso de .NET tenemos Entity Framework. Así que cada caso va a tener su propio ORM. Así que el punto siguiente es centrarte en el ORM. Saber cómo se utiliza. Saber cómo hacer consultas dinámicas con el ORM. También saber cómo manipular SQL puro con el ORM. Porque a veces lo vas a necesitar. Así que aprender el ORM. Sobre todo hacer dinámico las consultas con el ORM. Es decir, vas a tener que combinarlo con programación funcional. Así que no le voy a hacer la programación funcional. Aquí en el canal tenemos mucho contenido de programación funcional. El ORM se combina mucho con programación funcional. Y sobre todo, ya habíamos explicado aquí. Que el ORM es el patrón de diseño casi siempre seguro. Patrón de diseño builder. Así que también dale una checada al patrón de diseño builder. Y vas a entender mejor los ORMs. El siguiente punto son las validaciones. ¿Cómo vas a validar las cosas que estás recibiendo? ¿Cómo las vas a validar? Es decir, hay un mecanismo en tu framework que es seguro para validar. ¿Y qué me refiero a validar? Bueno, hay que validar la data. Si es un correo electrónico. Si es una búsqueda de la base de datos para ver si ya existe este dato. ¿Cómo vas a validar esto? ¿Cae seguro tu framework tiene ese mecanismo? ¿Cae seguro? Así que el siguiente punto es hacer validaciones de la información que estás recibiendo en tus endpoints. Ya que este punto es súper importante. Sobre todo, vas a tener un mecanismo de validaciones ya hechas en tu framework. Pero también va a haber otro mecanismo para hacer tus propias validaciones. Así que es importante ver los dos temas. En el caso de .NET tenemos data notations. Que también tenemos una dependencia tercera llamada fluent validation. Que también es muy útil. Así que en este caso, en el .NET puedes ver eso. En Laravel tiene su propio esquema para validaciones con los requests. Entonces, este es el punto. Centrarte en tu framework. Centrarte en el mecanismo para validar la información. Ya que siempre vas a estar recibiendo información. Y hay que validarla con el mecanismo ya existente. No reinventemos la rueda. El quinto punto es algo que a veces infravaloramos llamado la seguridad. Bueno, y la seguridad igual. No reinventemos la rueda. La seguridad ya hay ciertos estándares que puedes aprender. Puedes seguir. No reinventes. No estés ahí navegando con tu mente. Es decir, a ver, ¿qué tengo que ver como seguridad? No. Vete a un estándar ya. Tenemos OWASP Top 10 que en el 2021 se actualizó. Tenemos un video aquí en el canal donde hablamos completamente por más de media hora sobre OWASP. Así que puedes centrarte en ese video para aprender esos 10 puntos de seguridad que tienes que saber como programador. Pero, hey, chaval, no seas vaguillo. Vete hasta que acabe este video. Vamos a dejar ese video en el primer comentario. Y ahí vas a ver los 10 puntos resumidos con ejemplos para que entiendas a fondo. Es un video que ha gustado bastante. Porque ahí vemos a fondo y vemos con ejemplos reales que es la parte de la seguridad en cada punto. Es decir, tenemos el punto de SQL Injection. Que es SQL Injection. ¿Cómo puedes evitarlo? Tenemos el mal diseño, que es el punto 1 de la seguridad, el punto más catastrófico. Es decir, un mal diseño en tu software puede hacer que sea inseguro. Porque un mal diseño podría recaer a que no hayas tomado en cuenta ciertos huecos en tus sistemas. Por ejemplo, dejar solamente las validaciones en el frontend, no hacerlas en el backend, cosas así. Bueno, eso también es importante. Pero no reinventes la rueda. Ese video, ahí te explico todo. Pero lo voy a dejar en el primer comentario. La seguridad es súper importante y tienes que verla con el mecanismo de tu framework que seleccionaste. Porque tu framework cae seguro que ya va a tener mecanismos para esos 10 puntos o quizá casi todos. Menos el mal diseño, eso es por cabezones. El sexto punto es súper importante. Aquí a veces radica que te den o no te den el trabajo. Porque muchos programadores se dedican a hacer software solamente... Software nuevo, software de curso. Software B es un curso de Héctor de León y ah, mira, de cero hacemos el software, sí. Pero ¿qué pasa con ese sistema posterior? Pruebas unitarias son súper útiles. ¿Por qué? El software no tiene un ciclo de vida simplemente de crearse y ya quedó. No, el ciclo de vida es darle mantenimiento, darle escalabilidad. Y para darles mantenimiento y escalabilidad a un software hay que saber de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias te van a ayudar a detectar cuando estés haciendo mantenimiento, escalabilidad, es decir, nuevos requerimientos en el software. Te van a dar un punto en donde estás errando o donde estás destruyendo algo que está bien funcionando. Entonces el punto de la prueba unitaria es súper útil. Tu framework cae seguro ya va a tener las pruebas unitarias. Así que buscar las pruebas unitarias del framework que seleccionaste del lenguaje de programación que seleccionaste para el backend. Porque las pruebas unitarias casi siempre en las pruebas técnicas te van a decir, a ver, ¿cómo manejan las pruebas unitarias? Así que no las menosprecies, pruebas unitarias, importantísimo. Y el punto último, séptimo punto, la nube. Y aquí me dirás, a ver, ¿por qué la nube? Ya había hablado yo sobre el futuro del backend que tiende a que vayamos teniendo más servicios en la nube. Así que es importante seleccionar una nube. Hay ciertas nubes que son más seleccionables dependiendo de la tecnología. ¿Y cómo puedes saber esto? Bueno, en las mismas vacantes tú vas a ver, si ves vacantes de .NET vas a ver que te piden Azure. Es un ejemplo. Si ves PHP o JavaScript cae seguro que te piden AWS. Y no es que sean más compatibles, es que simplemente así ha sido la tendencia. Y el punto es que tú veas en las vacantes cuál es la nube que más utilizan. Vete adentrando en la nube que más utilizan en tu tecnología seleccionada. Y ve viendo qué se puede hacer en la nube, qué se puede alojar, qué servicios puedes hacer. ¿Cuándo es bueno utilizarla? ¿Cuándo no es bueno utilizarla? También saber sobre los precios. Porque esa puede ser un punto súper extra en la siguiente vacante de tu siguiente trabajo. Ese puede ser el punto que te haga la diferencia sobre los otros candidatos a esa vacante. Así que ve aprendiendo una nube. El futuro del backend tiende a irse poco a poco a la nube. No digo que vaya a hacer todo para allá. Pero sí una gran parte vamos a tener que moverle a la nube. Porque esa es la tendencia, es el futuro del backend. Ojo, no digo que vaya a sustituir todo. Simplemente vamos a ir poco a poco agarrando más nube. Y vamos a hacer cositas con ella. Hemos visto 7 puntos, pero quiero ver unos puntos extra como regalo navideño. Ay, sí, navideño. Bueno, SQL. Aprender SQL. Aprender SQL es algo súper importante. Y hay muchos programadores de empresas muy grandes como Microsoft, como Amazon, que dirán, es que yo no toco SQL como backend. Pero a ver, chavales, ¿cuánto porcentaje de programadores están en esas grandes empresas? La mayoría de programadores backend van a tocar SQL. Así que SQL es un punto súper importante. No solamente hacer consultas, sino que vete más a fondo. Trabaja con mecanismos como Store Procedures, trabaja con triggers, trabaja con cursores, funciones agregadas. Y métete a ver qué tanto puedes hacer con el motor, el gestor que más se utiliza en tu tecnología. Aquí también hay unas tendencias. Por ejemplo, si tenemos Python, vamos a tener más MySQL, MariaDB, Postgre. Si tenemos .NET, vamos a tener SQL Server. El punto es ese. Hay que ver, dependiendo el combo de las vacantes, cuál es el gestor más utilizado. Y metámonos a el lenguaje SQL y sus puntos extras en el gestor que tiene, que te ayuden. Por ejemplo, en SQL Server tenemos Transact SQL, que es un SQL expandido. Es decir, tiene más funcionalidades. En Oracle tenemos PLSQL. Entonces, el punto ahí es que tenemos, dependiendo del gestor, ciertas herramientas que están extras en la manipulación de información. SQL es un extra, súper importante, no lo menosprecias. Otro extra son los patrullos de diseño. Patrullos de diseño en el backend, los más utilizados. Ya hablamos de eso en un video, te lo voy a dejar al final. Qué patrullos de diseño son los más utilizados en el backend. Es importante. Esto también te lo voy a poner ahí como prueba técnica. Sobre todo, qué patrullos de diseño se utilizan en el framework que tú estás utilizando. ¿Qué hay seguro? ¿Qué hay seguro? No. Segurísimo el framework que seleccionaste tiene patrullos de diseño. Así que aprender. Por ejemplo, en Laravel tenemos FACAD. O sea, fachada por todos lados. En .NET tenemos Dependency Injection. Tenemos Mediador. Tenemos ahí Repository. Entonces, hay que entender, dependiendo del framework, qué patrullos de diseño están ahí. Para que puedas darle más caña a tu framework. Y me dirán, ¿qué es caña? Bueno, para que puedas exprimir ese framework como se debe. Y el otro punto extra final es las arquitecturas más utilizadas en ese framework. Dependiendo de la tecnología va a haber ciertas arquitecturas más utilizadas. Es bueno que le des una checada a esas arquitecturas. No que te metas de lleno. Simplemente ve qué arquitecturas son las más utilizadas. Apréndete una y di, ok, esto es interesante y es lo más utilizado. Bueno, esto me puede servir. Arquitecturas limpias. Ojo. No digo que seas dogmático con las arquitecturas. Sino que velas, entiéndelas y acepta cuándo te pueden servir, cuándo no. Y ya está. Así, al final, es aquí en la programación esto. Todo es una ventaja y todo tiene una desventaja. Pero hay que saber elegir, no hay que ser dogmáticos. Y bueno, estos fueron los puntos. Espero que en tu búsqueda del siguiente trabajo como programador backend te hayan servido estos puntos como guía de estudio. Y sobre todo, no te abrumes en ver roadmaps enormes. Porque estos roadmaps enormes, la mayoría de cosas ahí no las vas a utilizar el día a día. Pero estas siete cosas que te he dicho, más otros tres puntos extra, sí las vas a utilizar. Casi seguro. Así que si te gustó este video, puedes dejarme un comentario y decirme si cabezón me gustó este video. Muchas gracias. No cabezón, no me gustó este video. Vete a la mía. Y puedes decírmelo ahí en los comentarios. Un pulgar arriba me ayuda mucho. Mi nombre es Héctor de León. Tengo unos cursos de programación que siempre están en un precio accesible en el primer comentario. Y también el curso de seguridad que es gratuito. Ese es gratuito. Así que, ahí están. Adiós. 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 Adiós.